hola soy el super nato y voy a jugar aca en 2.0 con mi prima Agustin hola mira que esta ahi esta ahi un guarro esta ahi esta ahi necesito un botiquin aca toma aca toma aca dentro de la casa cual casa? aca? aca hay una pistola un botiquin a ver hay mas cosas nooo pero yo la tengo mira que? au au danielito no mira que? reto cacota que? donde esta? como que aca? aca? aca 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 aquí aca aca Yo estoy lleno de una casa de café. No, ya no. ¿Cómo que ya no? Ya no estoy lleno de una casa de café. Estoy lleno de una casa de dos pisos. Ahora. Oye, parece que todos ya se llevaron todos. Necesito botiquines, solo tengo un botiquín. Sí, pero solo uno. Toma, yo tengo cuatro. Te doy dos. Úselo, 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 que tiene poquita vida. ¿Pero cómo pasaste? Ah, pero ya me entendí. Mira, una caja de esta. ¡Ah! Me disparan. ¿Cómo es que te disparan? ¿Dónde está el malo? Ay, no, ahí, disparan. Nadie hace daño a mi compañero. Hijo de mi primo. No, 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 no. Toma ya. Ay, en verdad que no tengo bala. ¡Atrás! ¿Cómo es que atrás? Atrás disparen. Necesito. ¿Dónde está? Tengo puras miras. Toma, mira. Toma, mira. ¿A qué miras? ¿A qué miras? No le haces daño a mis compañeros. Está chato. ¡Eso es amado! Pero no he matado a ninguna. Oye, también déjame matar a mí. Ok. Y quedan 20 personas. Ven, yo sé dónde hay mucha gente. Ahí hay mucha gente. ¿Dónde? Vámonos en un auto. ¡Epe! ¿Por qué te bajas? ¿Por qué disparas? Porque eso no hay parada. Yo repito. ¿Pero por qué te bajas? Es que sí quieres la aprieto. ¿Alguien? ¡Ay! ¡Ay! Pero aquí... ¡Aprieto lo si quieres! ¡Sí, paran! ¡Ah, corre! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Como que acá! ¡Dónde la acá! ¡Acá! ¡Ven! ¡Mátalo con el bate! ¡Con el bate! ¡Con el bate! Pero también déjala... ¡Ven, toma! ¡Con el bate! ¡Sorten lo que sea que tengas más rápido! ¡Au! ¡Au! ¡Me disparan! ¡Sí! ¡Apúrate! ¡Acá hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Hola! ¡Ay! ¿Lo mataste tú? ¡No, no fui yo! ¡Pero me disparan! ¡Pero me disparan! ¡Tienes un silenciador! ¡Toma, pared! ¡Ven, ven! ¡Cúrate, curate! ¡No hace nadie! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¿Quién yo? ¡No! ¡Viene acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡No, pero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién dispara? ¡¿Quién dispara?! ¡Que estaba allá! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale, vale! ¿Qué pasó, guarro? ¡Otra! ¡Level Up! ¡Level 3! ¡Ay, pero! ¿Conseguí algo? ¿Conseguí algo, eh? ¿Para mi skin? ¿Puedo hacer algo para mi skin? ¡Sí! A ver, ¿dónde pongo para poder mi skin? ¿Para poder...? ¡No! ¡Me compartí a mí! Bueno, listo, ya podemos iniciar, ¿sabes? ¿Pero dónde está esa cosa donde puedo hacerle cosas a mi skin? ¿Qué? ¡Ahora puedes! ¿Tienes que ir acá? ¿A quién va? ¡No, a quién va! ¡Lucky Royale! ¡Le dice Lucky Royale! ¡Ahí! ¡Lucky Royale! ¿Sí, tú, ahí? ¿Ahí? ¡Ay, ahora Royal! ¿Royale? ¿A qué es gratis? ¿Y acá te aparecerá cosas? ¡Oh! ¡Por fin ropa! ¡Por fin ropa, Renato! ¡Naca! No pon patas, no pon patas No tiene más dinero Ahora sí puedes Ahora sí puedes ¡Oh! ¡Tu mujer! ¡Ya no puedes! Te queda sesenta de oro Vale, regresa ¿Y ahora, pero, personal? ¿Y ahora qué hago? ¿Tu mamá no tiene posibilidad? ¡Pero cómo me puedo poner las cosas! ¡Ah! ¡Quieres ponerte las cosas! ¡Ya entiendo! ¡Ven! ¿Colección? ¡Ya estoy! ¡Muchas cosas! ¡Mochilas, cajas! ¡Venla! ¡Necesitas hacer esto! ¡El motor! ¡Y ahora lo pa! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Pero! ¡Ya te pusiste todo lo que tenías! ¡Ya! ¡Pero! ¿Pero dónde están mis amigos? ¿Pero pongo para invitarte? ¿Cómo inventarte? Deja que te invite yo Ya, acá Ya, no sé No, ya me sentaste Oye, ¿tienes los pantalones de luz? Sí, te las voy a hacer Ay, pucha Tequila, tequila Uf Espérame, me pongo esto ya Pone Acá ¿Dónde está esta persona? Y ya me puede ser mitad Todavía tienes los pantalones de luz ¿Cómo? O sea, ¿qué me pasa de aquí? Eso es Bu 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 ¿Dónde estás? Estoy acá De nuevo, soy el primero Es que ¿Qué me pasa? ¿Y dónde estoy yo? ¿Rento? No, pero sí Miguel de Coco ¡Miguel! Espero que les haya gustado el video Si quieren deslizarme Suscríbete a mi canal Me llamo en su personato En Instagram Adiós ¡No, todo ya! Si